Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Enrique Giraz. Esto es Viernes de Drones. Y en el día de hoy vamos a seguir analizando los modos de vuelo inteligente, específicamente los modos QuizShot. Si quieres saber qué son los modos de vuelo inteligente, abajo te dejo la descripción del video anterior donde explicamos de qué se trata. En esta ocasión vamos a analizar el modo QuizShot que se refiere al droni. Este modo de vuelo inteligente y droni nos da una estética muy genial para nuestros videos y nos da un plus para todo nuestro material audiovisual, para redes sociales, etc. Si quieres saber de qué se trata, cómo se hace paso a paso, sin más preámbulos, vamos con el video. Se lo posesionamos justo mirándonos hacia nosotros. Ahí ya lo tengo. Una toma cerrada. Perfecto. Entonces vamos a activar el modo de vuelo inteligente, QuizShot, el droni. Le doy ok. Y ya estamos con el modo droni. Voy a echar un poquito más hacia atrás, hacia arriba. Ahí. Y acá estoy, ¿no? Entonces ahora voy ya con el dedo a hacer mi cuadrito. Y le doy go. 3, 2, 1. Y el dron se va de manera automática para hacer el movimiento droni. Este movimiento droni también lo podemos hacer de manera manual. Yo personalmente prefiero hacerlo de manera manual porque tengo más control sobre el dron. Sin embargo, de esta manera automatizada también nos da una buena expectativa. Justo ya acaba de terminar. Voy a cancelar el retorno a casa automático. Ahora vamos a hacer un análisis de lo que acabamos de hacer. Y vamos a ver un droni de manera manual de varios videos que he hecho anteriormente. Así que los invito para chequear el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ya tenemos el resultado final de nuestros vídeos quedo atento a tus comentarios cuál te gustó más la manera manual de hacer el drone o de manera quizón automatizada yo personalmente prefiero hacerlo de manera manual porque tengo más control sobre la duración de la grabación del vídeo pero tú qué opinas coméntame te invito a que te suscribas a mi canal y nos vemos en un próximo viernes de drones hasta luego y